El Melié de Oro, de mejor película, que también es muy especial para mí. ¿Por qué? Pues porque es para Gaspar Noé, el director del Climax. A Gaspar Noé le conocí hace efectivamente 25 o 30 años. Él presentaba Carne y yo creo que estaba presentando precisamente el Día de la Bestia. Le conocí en una discoteca, era el único que no bailaba. No es precisamente eso, es la oportunidad que te da este festival de conocer grandes tipos como él. Y ha ganado con una película que os... si no la habéis visto, me imagino que sí. Si no la habéis visto, vedla por favor. Es una puta locura, es una maravilla. Gaspar es un genio. Y creo que ahora tenéis un vídeo que lo demuestra. Muchísimo de tener este premio, Meliés de Oro. Fueron dos directores españoles que me enseñaron el sentido de la palabra terror de niño y adolescente. El primero era Narciso Ivonne Cerrador. Perdida en un incendio, pero que me traumatizó más que ninguna película que vi en el resto de mi vida. Más que Salud de Pasolini, más que Deliverance, más que... Me gustaría dedicársela a él. En todo caso, el premio me gustaría dedicárselo a él. Luego fue Luis Buñal, que junto con Salvador Dalí hizo Un perro andaluz en 1927, pero que vi cuando era adolescente. No entiendo mucho por qué me gané yo el premio y no el Razón Trier, cuya película admiro. Pero bueno, en todo caso, mil, mil gracias a los que votaron por mi peli, que surgió muy espontáneamente. Muchas gracias al Festival de Sillas. Y a todos los que participaron en la película, sin que la película no sería para nada lo que es, tuve muchísima suerte de poder hacer una película tan colectiva. Y bueno, ahora se festeja. Ahora se festeja, en serio. Gracias.